Perdí mi empresa ¿Ahora qué será de mí? Tal vez me dedique al negocio de la comida A mí el Ignacio le ha ido muy bien Pero Raúl, tú no sabes cocinar Sí, es verdad Soy un inútil Un total y completo de inútil Que no pudo evitar que su empresa se vaya a la quiebra Soy un desastre viviente No, no es así Gracias por traerme Gracias a ti por tu apoyo moral Recuerda que solo has perdido una empresa, Raúl Tú eres perfectamente capaz de salir adelante Nunca lo olvides, ¿ya? Tus palabras me dan fuerza Y nada de deprimirse, ¿eh? Trataré Nada de tratar Hazlo Sí, mamá Hace tiempo que no veía tu sonrisa Y al verla siento que mis problemas desaparecen Bueno, me tengo que ir Si necesitas hablar con alguien, me llamas Necesito hablar con alguien No estoy bromeando, Raúl Yo tampoco Te necesito Me voy a preparar el almuerzo Ya nos vemos Muchas gracias Tierra, tienda, encantadora Con tu mirada me hace soñar Allí está la Charo Charo, ven acá ¿Cómo te fue, chica? ¿Le viste al Raúl? Sí ¿Cómo está? Destrozado Le debe a medio mundo Estuvo en su oficina Y llevaron unos señores del banco a cobrarle Como no tenía para pagar Le embargaron sus cosas Pobre platanazo Igualito le pasó a mi Nachito No pensé que estuviera tan mal Ay, mi amor Espero lo consolaste No de la forma que tú crees Ay, qué aburrida Mire, por favor, Raúl Está pasando por un momento muy difícil No es para que lo tomes a la broma Si lo vieran, no lo reconocen Es la viva cara de la tristeza ¿Y a ti qué te pasa? Hoy es el mejor día de mi vida, Miguel Ignacio ¿Has utilizado el baño de mi cuarto? Sí Pero si yo te he dado un baño Sí, pero no tiene jacuzzi No me vas a venir con mezquindales a esa altura del partido No importa, nada vamos a lograr este día maravilloso Y supongo que tu excesiva felicidad se debe a Charo Así es, por supuesto Bueno, no me des las gracias, solo págame En euros si es posible ¿Pagarte por qué? Porque tu regreso con Charo no se debe a la gracia divina, Raúl Yo tuve que ver en eso Si no, pregúntale a ella Gracias a mi florido discurso Ella decidió darte otra oportunidad Por favor, tú no tienes nada que ver con eso Yo voy a volver con ella Gracias a que le he dado pena ¿Qué? Sí Yo busqué reconquistarla por todos los caminos Y no me di cuenta que lo más fácil Era dar lástima Esa es la estrategia perfecta, hermano Dar lástima Y tú eres un campeón dando lástima Pero por supuesto Volaré Cantaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!